Muy buenos días, es un gusto, es un placer encontrarnos este día una vez más con poesía Voz del Espíritu. Esta mañana, después de escuchar la conferencia, la plática sobre el fascismo, el nazismo en Alemania y después de disfrutar el baile de flamenco, pues nos encontramos con dos invitados especiales. Hoy contamos con la presencia de dos exalumnos de escuelas secundarias técnicas, está con nosotros Arely Rubí Gordillo, egresada de la Escuela Secundaria Técnica número 26 y también está con nosotros Humberto Ronquillo, egresado de la Escuela Secundaria Técnica número 98. No es casual que hoy estén con nosotros, es porque ellos, además de ser egresados de nuestras escuelas, de nuestro sistema, son poetas. Agradezco de antemano la presencia de nuestros invitados de hoy y también agradezco la presencia de ustedes que están del otro lado de la cámara, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Un poco aterrados, pero bien. ¿Aterrados? Pero ¿por qué? Si estamos en confianza, estamos en familia. Yo creo que es por eso, entonces. Hay más miedo en la familia, ¿no? No, hombre, no me digas. Bueno, esta es otra familia. Estamos con la otra familia, donde ustedes se formaron o donde vivieron tres años importantes de su vida. De ese paso de la primaria a la preparatoria y a lo que ahora estén haciendo. Pues muchísimas gracias, Arely. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Si gustan, pues, saludar al público. Arely. Bueno, lo dijiste. Mi nombre es Arely Rubí Gordillo Martínez. Estudié en la Escuela Secundaria Técnica Número 26. Y, pues, ya. Hola a todos. Bueno, pues, un saludo. Hay gente que deseo que esté viendo, por lo menos. Pero un saludo a todas esas personas que tienen ese tiempo para poder observar este tipo de programas. Muy bien, muchachos. Pues, yo creo que lo pertinente es preguntar, contextualizarnos un poco. ¿En qué años estuviste en la Técnica 26, Arely? 2003, 2006. 2003, 2006. ¿Y tú, Humberto? Más o menos por el mismo tiempo. ¿En la Técnica? 98. 98. Tú eres egresada del taller de dibujo, ¿verdad? Dibujo técnico. Y tú del taller de máquinas y herramientas. Y cómo es que dos personas que han estado siendo formadas en áreas técnicas, de pronto se inclinan por las letras. ¿Cómo fue tu proceso, Arely? Bueno, toda mi vida he estado con libros. Mi papá, desde que yo era niña, trabajaba en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, él no es de esas personas que lean. Es de esas personas que ni siquiera se detienen a ver el periódico. Pero por su trabajo tenía acceso a libros. Y desde niña me regalaba libros. Incluso yo no sabía leer. Y me regalaba esos libros con hermosas ilustraciones. Y yo no sabía leer, pero me inventaba que sabía leer. Y los ojeaba y le contaba los cuentos a mi mamá. Y aprendí a leer muy pronto, como a los cuatro años. Entonces, toda mi vida la literatura estuvo presente como ahí palpitando. Y es algo que ha estado en todo momento de mi vida. El arte, la literatura de mi mamá dice que en mi familia tenemos un poco de arte por mi bisabuelito Abdón y no sé qué tanto. Entonces, todos en la familia tenemos como nuestro don artístico. Y uno de mis hermanos le encanta la guitarra, bailó, estudiaba en el ballet de Amalia Hernández. Y en mi caso, pues creo que mi don es un poco también la música. Aprendí a tocar piano y la literatura. O sea que, aunque tu papá no era aficionado a la lectura, sí te propició las condiciones. Y tu mamá y tu papá no te prohibieron nunca estar leyendo, estar dedicada. Y además fomentan ese gusto por el arte y la literatura. Sí, realmente fue en un mundo en el que yo me encontré. Y mi mamá, sí, digamos que no le gustaba que leyera mucho, decía que iba a terminar loca. Y efectivamente, aquí estoy y estoy loca. Bueno, bravo, bravo. Es afortunado en un mundo de cuerdos estar loco. Es afortunado en un mundo de cuerdos estar loco, porque además somos un tipo de locos creativos, ¿no? Yo siempre digo que cuando nos dedicamos a leer o a escribir, estamos practicando la paz. Sí, mi mamá por ahí me dijo, a ver si la entiendo en la computadora para verte. Así que, mamá, aquí estoy. Tu hija la loca. Ok, Humberto, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Cómo fue tu inicio en esto? ¿Por qué las letras? ¿Por qué la poesía? Fue algo muy raro, porque de hecho yo nunca pensé a dedicarme a escribir. Fue como que, nada más me encontré un amigo, estaba dibujando y me dijo, ah, es que quiero hacer una historieta. Dice, ¿me ayudas con un concepto para poder hacerla? Ah, sí, y empecé a escribir, escribir, escribir y solito me dejé llevando. Y llegó un punto en el que le agarré tanto el gusto que ya me, todo lo que yo sentía o muchas cosas que yo ocultaba, trataba de expresarlas de esa manera ya que no podía hacerlo tan con, vaya, verbal. Entonces, me agradaba mucho y tomé tanto cariño eso que me empecé a meter un poco más en los libros, me empecé a buscar, no sé, más referencias de cómo es la forma de escribir y llegó el punto en que ya no me pude separar de todo eso. Pues yo estoy muy complacida de encontrarlos, de reencontrarlos. Humberto fue mi alumno en el taller de máquinas herramientas, Arely no fue exactamente mi alumna, pero yo la conocí a través de ejercicios de lectura. Y pues para mí es muy gratificante darme cuenta que lo que nosotros hacemos en la escuela tiene resultados, impacta en la vida de nuestros jóvenes. Entonces, sí, esto es maestros como para que continúen trabajando con el amor que los caracteriza con sus alumnos, porque esto es una siembra y un día vemos florecer esa semilla. A ver, bueno, pues vamos a entrar con nuestro tema. Arely, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a mostrar? Algo de tu trabajo. Sí, bueno, este es un poema con el que gané el Premio Nacional Politécnico de Poesía en el 2010, me parece. Se llama Asilo de Añoranzas, entonces, pues, se los leo. Tu cuerpo me habla a través del tiempo, suplica mi regreso, quiere hundirme en su oleaje. Soy arena sumergida en puertos invasores, en el aletargado silencio de la espuma. Tú, mar de tormentas y delirio, cielo que denota locura, esperas que del vacío nazca la brisa y la luna te arrastre desde los pabellones de la muerte. Abro las puertas de tu anatomía, bebo tus salados labios, me ahogo en el canto de gaviotas y me cubro con la luz que brota de tu orilla. Fuiste manantial que entrelazó mis sentidos, red plateada que alargó los sueños hasta el horizonte, cálida brisa en tiempos de abandono. Fui material de ebriedad y de ternura, sol que se desgaja frente a tus ojos, transparente manto abriendo puertos de pasión y embarcaderos de misterio. Tras la sombra, el fuego acompaña tu llanto, el cielo refracta pliegues de tu piel. Pieza ancestral unida al rumor es tu cuerpo, abismo de vacío tus recuerdos, eres un sueño perdido al anochecer. Aire, luna, tiempo. Seré quien se disuelva con el reflejo solar, la que muera en la ausencia, se desprenda del olvido, fino destello que gozará los privilegios del delirio. Tardío corazón irreverente, impulso que me desmiembra, puerto de incomprensible clamor, sol que se flagela con vanos temores, corriente que se apaga en primavera, riesgo que se pierda en mi desdén. Soy arena sin mar, soy desierto. Muy bien, Arely, muy bien. Eso es poesía. ¿Cuántos años tienes, Arely? 22 años, me veo muy chiquita, pero... 22 años. Estás chiquita, pero qué bien estás escribiendo, muchas felicidades, con razón ganaste un premio con ese poema. Humberto, ¿qué nos traes? Bueno, yo soy de la idea de que... Bueno, más bien, hace tiempo estuve imaginando cómo se vería un anuncio de una persona que quisiera encontrar a alguien en un periódico. Eso me llevó a poder escribir este pequeño poema, que a mí en lo particular me agrada mucho, porque dejo plasmado ese punto de qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno anhela y qué es lo que uno espera. Entonces, se llama Se Solicita. Se solicita a una persona que sepa creer en que hay algo aquí que se puede salvar, que sea una persona entregada al cariño de alguien que sabrá corresponder de la misma manera, que conozca la esencia de lo bueno y lo malo, que sepa transmutar la materia en algo sólido, para que el amor nunca se pierda, que sepa sacar de lo más profundo de las mentes las verdades más ocultas dentro de una conciencia perturbada, como las aguas del incesante mar. Alguien que sepa qué es el amar, que sepa qué es el luchar, vencer y también el perder. No son necesarias las referencias, ya que no va a existir momento alguno para recordar el pasado, ya que aquí el pasado no importa, ya que son como las huellas en la arena, el agua las puede desaparecer. Se ofrece el cariño sincero e incondicional, la verdad más clara y pura de la vida. Viajes a continuos lugares totalmente desconocidos para el ser humano, unas manos en cual apoyarse cuando se necesite y un hombro en que servirá para enjugar lágrimas. Una protección superior a la de los guardias particulares, porque dejaré que mis ángeles se aparten de mí solo para que cuiden de ti. Si creen que es la persona adecuada para solicitar esta vacante en mi corazón, favor de presentarse en mis sueños o entre las sombras de mi habitación, o entre unos ojos cristalinos y claros como las aguas templadas de un manantial. Dejar su solicitud con un anhelo similar al mío y yo contactaré con usted. Muy bien, muy bien Humberto, muy bien. Estoy, quiero que notemos, que noten, algo que ellos han estado practicando que es el desarrollo de su propia imaginación. Hace un rato en uno de los programas que se estaban transmitiendo desde aquí, se hablaba de que tenemos que mostrarles a los jóvenes, a las personas que en el mundo hay más que juegos de video o que fútbol. Y nuestra propia imaginación es un mundo inmenso, inconmensurable, pero casi nunca lo exploramos y ustedes lo están explorando. ¿No les da miedo? ¿No les da miedo de pronto enfrentarse con lo que ponen en el papel? Sí, creo que personalmente prefiero escribir más cuentos, incluso creo que es lo que más me gusta, aunque extrañamente todos los reconocimientos, conocimientos y demás son en poesía, pero me gusta más el cuento porque la poesía indudablemente te desnuda y eso es tal vez el más grande miedo de enfrentar, como enfrentarse a uno mismo, porque puedes estar frente a la computadora y ver algo por allí y no te estás viendo a ti. Entonces cuando comienzas a buscar dentro de ti, cuando tienes que escribir algo, es como comenzar a quitarte la piel. Sí, es doloroso, es difícil. ¿Y para ti cómo es? ¿Cómo lo vives? Pues yo siempre lo veo como un mundo totalmente alterno. Normalmente siempre ocupamos una careta totalmente distinta a lo que la gente ve. Entonces para mí es quitarme, como dice mi compañera, quitarme completamente esa careta y demostrar realmente quién soy, que en realidad deberíamos de ser quién somos, demostrar realmente cómo somos, pero en ocasiones por las caretas nos dejamos influenciar por tanto la sociedad como por las comunicaciones, como por compañeros y realmente no demostramos las personas que somos. Entonces esta forma de plasmar mis ideas es como dice mi compañera totalmente, o sea, desnudarte, mostrarte tal cual como eres. Pero te gusta ese ejercicio. Sí, es algo que no puedo dejar de hacer. Este programa se llama Poesía, Voz del Espíritu. Ustedes están dejando que sea su espíritu el que hable. Se están quitando esa careta. Sí, exacto. ¿Se requiere valor? Mucho valor. Sí, demasiado valor. Pues los felicito. Y miren, vamos a agradecer en este momento a las escuelas que se encuentran conectadas y está la técnica 98, la 56, la 80, la 13, la 17, la 3, la 63, la 64, la 66, la 73, la 77, 78, 26, 28 y 72. Muchísimas gracias. Ojalá este programa les esté siendo grato. Bueno, brevemente, Arely, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahorita estoy estudiando en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico. Y pues me dedico a estudiar, a trabajar en proyectos propios, en todo lo que me gusta. Mi mamá dice que mi mayor defecto es que solo hago lo que me gusta. Y entonces le digo, entonces, ¿qué debería hacer, no? Pero, entonces, me la paso haciendo mil cosas, todo el tiempo estoy de aquí para allá, pero básicamente estudiar. Estudiar. ¿Tienes planes para tu futuro? Sí, muchos planes. Realmente, como mis proyectos ahorita están más que nada encaminados siempre, creo que alguna vez te lo había comentado, que el comercio es como mi esposo y la literatura y el arte es mi amante. Y recuerdo que me dijiste, infiel, ¿eh? Pero, sí, me encanta como todo lo que tenga que ver con el comercio, entonces, es prepararme en eso. Ok, muy bien. ¿Y tú, Humberto? Yo actualmente estoy trabajando en una oficina, que es como auxiliar de nóminas. Es raro porque, de hecho, he estado picando de un punto a otro, pero es muy agradable porque el contacto con la gente te deja muchas experiencias, a tal grado de que, digamos, en el caso de la escritura, llegas a ocupar esas influencias que encuentras en la gente para poder escribir algo. A veces ya no es solamente lo que tú estás escribiendo, sino escribes a lo mejor lo que piensa otra persona. Y todo ese tipo de influencias que he tenido, todo ese contacto que he tenido con la gente, me ha dejado mucha experiencia. Y actualmente, pues, solamente estoy trabajando. Busco hacer algo más de, digamos, continuar mis estudios, terminarlos completamente. Pero ahorita solamente estoy enfocado en que, pues, tengo que trabajar. Bueno, en esencia lo que escucho de ambos es que están en la búsqueda. ¿Y la literatura es un encuentro o es una búsqueda para ustedes, para ti, Humberto? Para mí, yo creo que todavía es una búsqueda, porque todavía sigo como que zigzagueando a ver hacia qué lado me puedo influenciar un poquito más. Ok. ¿Y tú? Son las dos al mismo tiempo, ¿no? La poesía, el arte, la literatura, todo eso que nos apasiona, son las dos cosas al mismo tiempo. Tanto a una búsqueda y al mismo tiempo un encuentro. Porque es un encuentro de mí misma, pero cuando me encuentro, ya no soy. No, ese meso es muy profundo. Bueno, otro poema, Humberto. Ah, bueno. Este es más pequeño. Yo me meto mucho en lo que es la oscuridad, lo que es la noche y lo que es el cielo. Pero es un tema en particular que me agrada mucho. Este lo tengo intitulado. Aún no consigo el título. Pero va. Una noche bajo un cielo estrellado dije tu nombre, pero no apareciste. Pero de alguna manera sé que te acordaste de mí. Sentado en el final de un camino, esperando la respuesta de los astros a mis preguntas. Salió de mis labios tu nombre. Lo conjuré esperando que estuvieras aquí conmigo. Esperando que tú iluminaras mi distancia tan larga esta noche. Sin embargo, tu presencia nunca apareció. Pero una ligera brisa rozó mis mejillas. Por algún momento sentí como si fueran tus manos las que me acariciaron. Mi imaginación voló hasta mostrarme aquel recuerdo del beso que te di en la noche más mágica de mi vida. La cual en algún momento sentí que no volvería a pasar. La falta de una luna intensa pasó desapercibida de nuestras mentes. Tan solo era el hecho de sentir el momento. Dejar que la sangre acelere hasta el punto de pintar tus labios de un rojo escarlata. Sentir que el bombeo de nuestros corazones hace un ritmo imperceptible para estar lentamente de nuestros cuerpos. Bailan al mismo tiempo que se reconocen. Qué linda noche se muestra ante mi vista cansada y nublada por los problemas citadinos. Y sería más lindo si estuvieras aquí conmigo. Pero ahora lo único que queda es esperar a que tus oídos lleguen lo que tus suspiros, lo que suspiran mis labios. Y espero que en algún día tu aliento sea el que sienta mi rostro. Qué pasión Humberto. No, más bien qué nervios. Yo creo que ese es el punto. Pero los nervios forman parte del temperamento. No, los nervios forman parte de que te tropieces. ¿De los errores? Sí, que de cuál tienes que aprender de alguna manera, ¿no? Pues mira, justamente de la secundaria técnica número 63 nos mandan un comentario que dice Todos somos poetas, pero a veces nos falta valor para decir qué de verdad nos gusta. Claro, es lo que estamos comentando, ¿no? Uno llega al mundo sin instrucciones y cuando lo descubre y ve tantas malas noticias quisiera regresarse al seno materno, pero no se puede. Entonces nada más te quedan dos opciones. ¿Te enfrentas o te enfrentas? Dicho sí, o luchas o luchas, ahí no hay otra forma. Pues sí, y cada quien tiene su propia lucha, cada quien busca por dónde. Arely, ¿qué nos regalas? Entonces, bueno, un poco como lo que decíamos de qué es lo que hacemos cuando escribimos este poema, se llama Inimaginable. Los dedos, inasibles contadores de secretos, de vidas y de historias. Quienes narran mis años en vela en busca de letras, de maestros y de cuerpos. Dedos que en pequeñas danzas se liberan. Ante mi muerte se tejen oscuros y sin ley sobre las horas. Los dedos, pequeñas voces con punta de lengua. Sobrevivientes a las pautas del engaño, habitan juntos, aprisionando los secretos de una hoja. Ajenos al cuerpo, indiferentes a todo aquello que no sea corazón. Dicen lo que piensan, sin esa voz terrena de las cosas. Dedos que se desatan a otros tiempos, a otras manos, a una sola piel. Buscando las palabras, aún no dichas. Ellos saben, juegan y saltan. Son ámbulos en la raíz de un sentimiento. Navegan, vuelan, iluminan y buscan. Buscan, pero solo encuentran el fin. Los dedos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues continuamos agradeciendo su atención. Quisieran ustedes hacer mención, ¿de qué manera influyó en ustedes la secundaria? ¿Hubo algunas personas o alguna materia en particular que los empujó a esto? Pues, bueno, adelante. Sí, creo que, bueno, personalmente como que la preparatoria fue el punto en el que yo encontré todo. Fue como cuando me definí como por completo. Pero digamos que este punto de ruptura dentro de mí, de qué es lo que quería, se encontró en la secundaria. Porque en la secundaria fue cuando definí como mis pensamientos como más básicos, la estructura de lo que ahora soy. Fue cuando lo encontré, fue la época en la que más leía. Leía desde, me puse a leer a Daniel Goleman en ese entonces, a Freud. Me encantaba la literatura, entonces leía todo, libros de ciencia, de psicología, psicoanálisis. Me devoré libros en ese entonces, no había otra cosa más que la secundaria. Entonces tuve el tiempo como para comenzar a buscar. Y tal vez los maestros que más me ayudaron fuiste tú y Becherel. Era un profesor de química, que más allá de enseñar química, me enseñó muchos grandes valores humanos. Y me hizo creer que podían existir grandes personas que hicieran las cosas sin pedir nada a cambio. Entonces, pues sí, por ahí está, profe. Saludos. Sí, un saludo al maestro Humberto Benítez Becherel de la técnica, secundaria técnica número 26. Y Humberto, para ti está un poquito más lejos la secundaria, creo. Un poquito, un poquito nada más. Pues es extraño porque, vuelvo a repetir, fue algo que yo no esperaba. Recuerdo que cuando me impartía clases de máquinas y herramientas, había leído un poema muy pequeño. Que de hecho nos... mucha gente no puso atención a lo que era, lo que transmitía ese poema. Yo en especial me agradó mucho y me dejó esa espinita de saber qué más puedo hacer de mi vida. Qué más puedo dedicarme. Y sin querer encontré esta esquinita que es lo que es la escritura. Y es algo que en particular me agrada. Y lo que me dejó más la secundaria fue eso. Como que la semilla de lo que me agrada en esta edad que tengo. Qué bueno. Y si no mal recuerdo, tú y yo nos dejamos de ver mucho tiempo. Y estando en una lectura de poesía por ahí en Azcapotzalco, tú me encontraste a mí. Sí. Y me dijiste, yo también escribo. Ah, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Pues fíjense que hoy, Humberto, bueno, como ninguno de los dos ha publicado, creo yo. ¿Verdad? Ustedes no tienen publicaciones todavía. No, hasta ahorita. Ah, bueno, yo sí. ¿Tienes publicaciones? En España, pero fue una antología. Ajá. Y ni siquiera pude conseguir el libro porque tan solo el envío me estaba a más de 20 euros. Entonces, por ahí algún lugar. Mi hermano cuando fue a España buscó el libro, pero no lo encontró. Entonces, me dijo, cuando vuelva a ir, ahora sí te lo traeré. Ajá. Pero sí. Ah, bueno, ya estás publicada. Ajá, sí. Muy bien, muy bien. Pues sigue, continúa así porque esto es mágico. Ah, bueno. Bueno, pero ahorita no tenemos publicación de ustedes. Entonces, Humberto nos trajo a regalar un par de libros para alguien del público que se interese. ¿Puedo pasar para el público? Pues sí, te puedes pasar, te puedes pasar para el público. Mire, nos trajo… ¿Puedo pasar para el público? ¿Esto es para el público? Bueno, nos trajo a regalar esta publicación de Edgar Allan Poe, que se llama Historias Extraordinarias, un clasicaso de la literatura mundial. Y también este que se llama La Bruja de Portobelo de Paulo Coelho, otro género, otro estilo de literatura, pero también importante. Entonces, si alguno de ustedes, de los que nos están viendo, desea obtener alguno de estos títulos, por favor, háganlo saber a través del chat para que aparten su libro. Y aquí lo pasan a recoger al cuarto piso de la Dirección General de Escuelas Secundarias y las técnicas en Fraiser Bando. ¿Bande? Solo este mes. Solo este mes. Ok, solo este mes están disponibles estos libros. Y bueno, yo les voy a regalar a ustedes un poema de lo último que estoy escribiendo. Pues, por no dejar, hace un rato escuchamos algo sobre la muerte. Yo también he estado trabajando, por alguna razón, sobre la muerte. Y este poema, que tampoco tiene título todavía, que dice Se opaca el vidrio de la ventana, la humedad impide mirar el paisaje, como el tiempo se desdibuja. No son tiempos de poesía en el mundo salvaje de los hombres, bombardeo de miedo, llanto entre las sombras, recuerda nuestra muerte. ¿Acaso podemos olvidarla? Nadie puede matar la eternidad. Nuevas religiones entronaron dioses excluyentes, ausentes para tantos. ¿Cómo ignorar la condición humana? El infierno que cada uno contiene. ¿Dónde quedaría el paraíso? Vivir es morir de tantas formas, irresignadamente esperar el momento culminante. ¿Cómo alcanzar el poder del arco iris para aligerar la vida de los otros? La fuerza del viento para arrastrar el odio, la calidez del sol para calentar el alma. ¿Cómo tener la fuerza de la vida y posponer la muerte sin creernos dioses? Gracias. Gracias, gracias. Pues, otro poema, ¿qué les parece? Porque ustedes son los invitados y ustedes son los que nos vienen a mostrar la voz de su espíritu, que es el espíritu de todos. Bueno, este está un poquito enredado y ese es el objetivo. En cada palabra, pienso, pienso en todo lo que pienso. Veo un pensamiento que se multiplica entre los tiempos y entre los espacios que jamás pensé que estaría pensando. Imagino que de tanto pensar es posible que alguien más lo haya pensado. Tal vez ese alguien seré yo en otro yo, en otra parte o en otro tiempo. Oigo un pensamiento que merodea, que carcome, que engulle todo lo que soy, que recurrente se revela, se reproduce, se devora, se enmaraña y se retuerce en la dualidad de sus respuestas, que tantas veces son preguntas. Pienso, pienso en todo lo que pienso y ya no entiendo. Al final presiento, en el fondo, que tú también me piensas. Y entonces todo lo observo y todo lo escucho y me descubro pensándote y lo dejo. Siento, siento en todo lo que siento. ¡Qué bonito! ¡Bravo, Arely! Muchas gracias. Estoy segura que tus profesores están orgullosos de ti, como lo estoy yo. Muchas gracias. Humberto, algo más de tu ronco pecho. ¿Es burla por el apellido? No, hombre, es que tú no tienes, te apellido ronquillo, pero no tienes nada de ronco. Ese es el problema, yo creo que, si no, sí me seguirían haciendo burla. Bueno, pues ahorita que tocó el tema precisamente de lo que es la muerte, hace no mucho tiempo escribí algo que en lo particular es muy especial para mí. Dice, Si de pura casualidad la muerte te diera a elegir un día para morir, ¿qué día elegirías? Tal vez un día especial, un día concurrido. Y si te diera a elegir llevarte algo, ¿qué te llevarías? Tal vez una foto de la persona que te quiso, una flor, una lágrima, ¿qué sería? Es curioso y algo raro pensar esto, pero si te dieran a elegir cómo morir, ¿cómo lo harías? Tal vez saltando de un puente creyéndote un ave, o tal vez tratando de salvarle la vida a un prójimo, haciéndote quedar como un héroe, para tal vez lavar tus pecados con tu misma sangre. O la puerta falsa para un cobarde, el suicidio. Es curioso las miles y miles de maneras en que quisiéramos o podríamos morir, pero lo mejor del caso es que no puedes predecir tu muerte, pero sí podemos tratar de remediar las cosas. A lo mejor, y no puedo lavar todos los pecados con gotas de agua, ni tampoco el siempre quedar bien con la gente como un buen samaritano. No, quizá ni mucho menos arrepintiéndome con un dios. Me he dado cuenta que nuestro propio infierno está aquí en la tierra, y todo lo que hacemos lo pagamos aquí, perdiendo todo lo que tenemos en un momento, a lo mejor, y nunca alcanzamos nuestros sueños. Lo único que nos queda es pedir perdón, pero esta palabra no es mágica, ni tampoco soluciona todo. Hay veces que la empleamos cuando ya es tarde, cuando ya no hay solución, pero el paso de tiempo me ha dado cuenta que cuando realmente lo decidimos con el corazón, nos quitamos un poco de esa culpa, que siempre cargamos, y a lo mejor, no quitamos todas las marcas de los pecados que cometemos, pero al menos sí nos reivindicamos, volvemos a esa línea que en algún momento nosotros mismos trazamos. Así que este es el momento de pedir perdón. Momento de pedir perdón, porque se maneja mucha culpa en nuestra cultura. Exacto. De hecho, es algo que comentaba mucho Octavio Paz, que manejamos mucho la culpa como un mexicano, que normalmente, a lo mejor y comete el error de otra persona, y nosotros mismos nos adjudicamos esa culpa. Imagínate. No solamente cargamos nuestras sombras, sino la de otros. Bueno, fíjense que ya tenemos ganadores de los libros. De la secundaria técnica 72, Anaí Baena, felicidades. Y de la secundaria técnica 56, Elvia Marbolejo. Así que ya tienen destinatario los libros. Muchachos, hay algunos autores que los hayan influido también. Sí, en español, sin duda, en poesía, Octavio Paz. Soy ferviente amante de paz, tanto por sus textos poéticos como ensayos. Y en italiano, Petrarca. Amo a Francesco Petrarca. Por ahí alguna vez intenté aprenderme todos sus sonetos de memoria. ¿Te sabes alguno? Ah, sí, pero no me va a hacer decirlos. ¿Cómo no? ¿En italiano? Sí, en italiano. Sí, sí, un pedacito. Porque sé que has estudiado italiano, no digas que no. Sí, bueno, estudié letras modemas italianas. Pero no, ¿qué tal si los nervios me traicionan? No, no te van a traicionar. Además, no sabemos italianos. Si te equivocas... Nadie se va a dar cuenta. Nadie te va a calificar. No, 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 prefiero... Ay, ¿nos vas a dejar con las ganas? ¿Serás tan descortés? Sí, siempre. Es mi especialidad. No, no, no hagas eso. Bueno, ya estaremos sacándote el italiano. Tienes que regresar a recitar en italiano. Ah, bueno. Así que ve practicando desde ahorita, aunque sea un verso. Uno de los... Es que lo que pasa es que no me acuerdo ahorita exactamente. Bueno, lo que Humberto nos dice, ¿qué autores son importantes? ¿Tú te acuerdas? Bueno, pues, mi actor importante es, como el libro que acabo de regalar, que es Edgar Allan Poe. Es uno de los autores más importantes y que me influenciaron mucho en la forma en cómo me expreso en las palabras. Al igual que, en lo particular, me gusta mucho este Pablo Coelho. Tiene una forma de crónica fantástica que realmente te deja con la boca abierta. Y con tanto ánimo que sigues leyendo hasta que completamente te terminas el libro. O sea, sin querer. Qué bueno. Muy bien. Y, a ver, Arely, ¿ya te acordaste? No, la verdad. Las nervios me traicionan. Uy, ya ves. Uy, no, no, no. Bueno, de todas maneras, pues, te felicito. Los felicito a ambos porque, pues, están comprometidos con la palabra. Y realmente pienso que por cada persona que se siente a escribir o a leer, deja de haber afuera alguien dando lata, dando problemas, robando o metiéndose en la guerra. ¿Sí? Por eso pienso que escribir es una forma de practicar la paz. Sí, porque el primer problema por el que existe la violencia es la falta de comunicación. Y el motivo por el que principalmente existe la falta de comunicación es porque no sabemos ni siquiera lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni cómo decirlo. O sea, es difícil hacer contacto con uno mismo en esta sociedad, ¿verdad? De hecho, es curioso porque hay un pequeño verso que me he escuchado, no recuerdo si es verso o qué es, que decía que cuando dos personas gritan es porque sus corazones están muy lejos. Y es la única forma en que pueden escucharse. Cuando dos personas se quieren es porque los corazones están muy cercas. Y por eso incluso hasta se susurra al oído para poder escuchar. Ah, qué hermosa imagen, qué hermosa imagen. Se grita porque los corazones están lejos, pero puede ser que estén hasta lejos de uno mismo. Exacto. O sea, yo me tengo que gritar a mí a veces si mi corazón está lejos, si estoy fuera, lejos de hacer contacto con mi propio sentir. Miren, tenemos un comentario de la técnica 98. Escribir con el sentir permite construir ideas con impacto al otro ser, que es algo lo que estás diciendo tú, ¿no? Hablar del corazón, qué tan lejos está el corazón del otro, ¿no? También de la técnica 98, y muchísimas gracias. Escribir también sobre la muerte es hacer conciencia de la vulnerabilidad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? El tomar, el escribir sobre el tema de la muerte, o sea, por casi cualquier… Bueno, el tema de la muerte, que es algo que se ha estado manejando aquí ahora. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre esta pretensión de sentirnos dioses, pero ser tan vulnerables? La pregunta es como muy filosófica, pero personalmente tengo un fetiche por ahí con la muerte y con los textos suicidas y demás. Entonces, creo que el primer… como lo comentaban hace rato, el problema de la muerte no está en la muerte, está en que no sabemos ni siquiera cómo vivir la vida. Entonces, a veces las personas que creen, la vida es ir, trabajar, estudiar y cosas así, pero cuando encuentras algo ajeno a eso, eso se captura y eso se vuelve tu vida. Y retomando como lo que decía mi mamá, tú solo haces lo que quieres, porque cuando no me gusta algo, no lo hago. Entonces, cuando las personas quitan esta cosa de la cabeza, por ejemplo, cuando están en el tráfico y están ahí tocando el claxon, tocar el claxon no lo salva de llegar temprano al trabajo y ya cuando se cuestionan, ¿y para qué quiero llegar temprano al trabajo? Pues para ganar dinero, ¿para qué quiero ganar dinero? Claro, entonces es cuando llegas a un punto, como ese punto de vacío en el que, ¿para qué es la vida? Entonces, por eso digo, la pregunta resulta muy filosófica, pero creo que es lo que todos nos deberíamos de preguntar, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y es algo que como humanos nos hemos preguntado todo el tiempo, entonces, si encuentras algo que te gusta, algo que te apasiona, lo que sea, deporte, ciencias, arte, pues háganlo y que eso se vuelva su vida. Claro. Yo creo que es un tema en particular muy importante, ya que el tema de la muerte, pues realmente todos tenemos que hacer una conciencia de que todos vamos a llegar a ese mismo punto, de que no estamos aquí por 50, 60, 70 años, que incluso está dando la vuelta a la esquina, nos pega un carro y nos bota y ya quedamos ahí. Se puede acabar eso, ¿no? Exacto. Claro, creo que finalmente hacer contacto con esa certeza de la muerte es para aprender a vivir. De hecho, es algo curioso como lo manejaba incluso la cultura mexica, o sea, esa cultura, ese fervor a la muerte, no es precisamente por temor, sino por el simplemente del respeto que se merece, porque en algún lugar vamos a llegar ahí y que esa muerte siempre nos va a tocar. Claro, es algo con lo que nacemos. Miren, de la secundaria técnica número 56 dicen, qué bellos escritos, felicidades jóvenes. Y bueno, estamos por concluir el programa, tal vez ya no nos dé tiempo de otro poema, pero sí me gustaría que resumieran en menos de un minuto, ¿qué mensaje les darían a los jóvenes que actualmente están en la secundaria? Humberto. ¿Yo qué mensaje? Pues yo creo que el principal es siempre seguir sus sueños, ¿no? El tener la conciencia de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno anhela y abrazar ese sueño y nunca soltarlo, porque eso es lo que nos impulsa a poder llegar a nuestras metas. Bueno, yo añadiría que sí hay que seguir los sueños, siempre y cuando no sea un sueño que te dañe o dañe a los demás, siempre bajo el marco del respeto a la propia persona y a la sociedad. Claro, ese es el punto principal, siempre tener un respeto a uno mismo y tener respeto hacia los demás. Muy bien, Humberto. ¿Y Arely? Que lean, es lo más divertido que van a encontrar, he conocido personas ya en nivel superior que me dicen, es que no me gusta leer, ¿qué leo? Y comienzo recetándoles, Carlos Fuentes, Aura, y después de eso, tres días después ya los veo leyendo otros libros y otras cosas, y me dicen, es que nunca había leído, o sea, siempre me había quedado como con la idea de, ay, es aburrido y así, y una vez que lo hicieron, ¡pap! ¿no? Se envician, leer se vuelve un vicio. Pero es un muy buen vicio, es un vicio que no le hace daño a nadie. Bueno, excepto si tienen que criar hijos, hay que dejar un ratito el libro para irse a trabajar, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues ha sido un gusto, muchachos, tenerlos aquí, muchísimas gracias y felicidades, ojalá sigan escribiendo y leyendo, no pierdan de vista estas preguntas que ahora tienen, no dejen que el mundo los subsuma en esta vorágine de problemas. Continúen escribiendo, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Y muchas felicidades a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al equipo técnico que está ahora apoyándonos, muchísimas gracias, Susi, y gracias a las personas que nos han apoyado desde el otro lado de las cámaras, que estén muy bien, nos vemos, espero vernos el próximo lunes, como siempre, con el programa Poesía, Voz del Espíritu. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Estuelas secundarias técnicas por la superación del México, México, México. ¡Gracias por ver!